Hola amigos, esta semana en Juego de Mentiras veremos que llega el juicio de César. Raimundo lo declara culpable, pero César protesta y exige su derecho constitucional. Camila se molesta con Raimundo y muestra su apoyo a César. Y vemos que Renata llega al juzgado para tomar el control, mientras Alejandra está muy nerviosa, pues descubre que Chuy es el asesino. Ella conversa con Camila, quien le cuenta que está buscando a Cara Sucia, el amigo de Adriana, que se crió con ella en el orfanato, pues él es su verdadero asesino. Alejandra encuentra una foto de Chuy junto a Adriana y confirma sus miedos. Chuy usa los medios a su disposición para hundir a Pascual. Adriana, convertida en su gemela, y por seguridad regresa a la mansión Stanford, pero la bienvenida del esposo e hijos de Mariana no es lo que esperaba, pues ellos la rechazan rápidamente. Berenice le dice a Camila que hay un sospechoso y que podría ser el asesino de Adriana. Vemos que le muestra una foto. Mientras tanto, Chuy sigue con sus planes de venganza, pero Alejandra cae en sus manos, pues ella no aguanta más y quiere confrontarlo. Y tú dinos, ¿crees que César pueda salir libre? ¿Adriana será descubierta suplantando a su hermana? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.